¡Estamos en vivo desde la arena de la bestia fragmentada para echar un vistazo a nuestros contendientes! ¡Empezando por nuestra estrella! Quizá la conozcan o hayan escuchado de ella, pero seguro la vieron arrasando en el estadio. Maestra de armas y reconocida cazarrecompensas. Se enfrenta a una gran competencia y por primera vez el factor guau se hace presente en la contendiente de muy pocas pulcas. Aquí en la arena tenemos todo lo que el alma de los fans necesita. Jugabilidad acelerada y de locura, acción aumentada y de mente y mucho más. ¡No lo olviden! Si necesitan un recordatorio, el programa de hoy está repleto de acción de sus peleadores favoritos. ¡Tengan cuidado! ¡Están armados y son peligrosos!